Bueno mi gente, muy bien, excelente y seguimos, seguimos con el calendario de febrero, hoy es el último día de la semana, viernes mi gente, viernes, o sea el día 5, listo, perfecto, muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer la parte cardiovascular mi gente, vamos a hacer step box, listo, para la gente que no tiene step, no se preocupe que también lo puede hacer sin step, ok, bueno, viernes step box, calendario febrero, quiero que me escuchen esta reflexión bonita, esta palabra bonita para hoy mi gente, porque nada te enseña tanto como el sufrir y el llorar, porque nada te enseña tanto como el sufrir y el llorar mi gente, a veces tenemos tiempos donde lloramos, donde sufrimos demasiado por diferentes cosas, no puede ser por una sola cosa, sino por diferentes cosas, pero resulta que ese momento que estuvimos sufriendo, donde estuvimos llorando, donde estuvimos mal, ese momento es el que nos va a dar ese impulso para seguir adelante mi gente, esos son impulsos, y la vida nos pone a veces retos bastante fuertes para que nosotros lleguemos abajo y tengamos que volver a saltar, porque si nosotros llegamos, estamos todo el tiempo planos, entonces como que las cosas no van a seguir creciendo, listo, entonces las grandes cosas siempre vienen después de un bajonazo, o sea, el impulso para seguir avanzando, listo mi gente, así que, no más carreta, no vemos con el entrenamiento del día de hoy, este post trabajo cardiovascular, espero que lo disfruten, así como yo lo disfruto, trabajando para ustedes mi gente, listo, ok, vamos a iniciar calentamiento, bien, ok, bien, no voy a colocar el step, no voy a colocar el step, ahí, no voy a colocar el step, para las personas que no tienen el step, también lo puedan hacer, ok, mira, toque adelante, ahí, eso, eso, lo toca adelante nomás, bien, ahorita, utilizamos el step, o los que no tienen ahí, también lo pueden utilizar, perfecto, ok, toque ahí, eso, vamos a hacer primero, un calentamiento previo, antes de iniciar, sube, levanta la rodita un poquito, para cuatro, tres, dos, y lateral, y lado y lado, eso es, ahí, lado y lado, recuerde invitar a sus familiares y amigos, para que vengan y entrenen con nosotros, para que la pasen, bueno, para que la pasen, sabroso, ok, adelante, aquí nomás, ahí nomás, eso es, calentamiento, listo, vamos ahí, calentamiento, bien, eso, para cuatro, tres, dos, se lee la rodilla, sube, sube la rodilla un poquito, ahí nomás, eso, ahí, disfrútela, gúsela, pásenla, bueno, bien, rodillita, cuatro, tres, dos, patadita, patadita, sube, patadita, gente, patadita, y sube, y sube, ese es, patadita, patadita, muy bien, excelente, That's it,iet, sway, 이미 la rodilla delante, sube la rodilla delante, ese, bailar, y eleva la rodillita, ahí, eso, suavecito, suave, hongos, 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 vamos pasando, bueno, hongos, sigue, ahí, vamos, eleva, sube la rodilla, eleva, ahí, perfecto, excelente, Hey, regálame una patadita, patadita ahí, patadita, ese es patadita, pequeñita, pequeñita, sin necesidad de alentarme tanto, listo, las personas que recién están iniciando con mis entrenamientos, recuerden, si estamos haciendo esta parte cardiovascular, simplemente lo hacen un poquito y si están agitados pueden parar, descansan, listo, no se estallen iniciando, listamos iniciar, suave, relajada, bien, sigue ahí, sube la rodilla, sube la rodilla, elévela, ese rollito de arriba, ajá, excelente mi gente, muy bien, hey, ahora mira, rodilla adelante, rodilla adelante, bien, ahora rodilla adelante y me la giras hacia afuera, mira, afuera y afuera, afuera y afuera, eso es, excelente, ese ya hay, ajá, recuerden que mis entrenamientos están muy adaptados para personas mayores de 40 años, si, por eso siempre todo el tiempo estoy hablando de la prevención en los ejercicios, si no puede hacer tanto, hace tanto, si no lo puede hacer así, entonces hace así, listo, todo el tiempo lo hago hablando, todo el tiempo lo hago hablando en la prevención de los ejercicios y por eso mi enfoque son las personas mayores de 40, listo, sigue ahí, sube, sube mi gente, elévela, eso es, 4, 3, 2, y ahí nomás, paso el dedo, regálame el bracito, bracito, y bracito, ahí, excelente mi gente, sigue ahí, 4, 3, 2, desplaza, desplaza, ahí vamos, desplace, lo, desplaza, lo, ahí, eso es, desplaza, y ahora, levántame el talón, suéltalo, ahí, levántame el taloncito, mi gente, elévela el taloncito, eso es, siéntalo, no puede tocarlo, no importa, si me meto un poquito, ahí, vea, así, así, listo, eso es, sigue ahí, desplazando, ajá, excelente, excelente, 4, 3, 2, venga, sube, sube, eso, sube, mi gente, esto me gusta, a mí me encanta esto, me encanta el este box, porque, trabamos la parte cardiovascular, pero, también, trabajamos la parte de la fuerza, cuando hacemos las sentadillas, cuando hacemos los buques, cuando hacemos los escaladores, bien, me gusta todo esto, pero, además de eso, trabajamos, la memoria coreográfica, la memoria coreográfica es muy importante, hay que ir trabajando, el cerebrito, y trabajamos, vamos a vivir en el cerebro, bien, trabajamos, vamos a vivir en el cerebro, listo, que, ahí, no más, eso, ahí, como un pequeño skipping ahí, los que no pueden saltar, simplemente levanta un poquito los taloncitos, ya, listo, 4, 3, 2, lazo, aquí, los que no pueden saltar, solo hacen así, no más, listo, los que pueden saltar, lo hacen conmigo, listo, sigue, si usted tiene un problema de rodilla, de columna, no salta, lo hace bajito, como les va a ustedes, ok, brazo arriba, sube y, vamos, rote ese bracito de arriba, golpeando una pera, gírelo y gírelo, eso es, continuo, vamos, sigue ahí, ajá, ok, ahora, bíceps, bíceps, arriba, sube, sube el bracito, y bíceps, bíceps, sube, el brazo, bíceps, fuerte, 3, 2, 1, tríceps, atrás, atrás, atrás y atrás, atrás y atrás, listo, sube ahí, eso es, atrás y atrás, continuo, ajá, y mira, sube, sube, levanta un poquito el brazo, y ahí estamos haciendo, hombrito, mira, esto en el gimnasio, se llaman, vuelos de hombro, mira, si, le estamos haciendo esta velocidad, porque no tenemos pesas, cuando estuviéramos en gimnasio, no se podría esta velocidad, porque ya con pesas, se puede lesionar, pero solito, no pasa nada, para 4, 3, 2, y arriba, 3, esto lo hacemos mucho en gimnasio, con pesas, listo, pero aquí lo estamos haciendo, libre, y podemos hacerlo a esta velocidad, mira, listo, sigue ahí, ajá, para 4, 3, 2, 1, pec de, cierra ahí, pec de, es una máquina que viene en el gimnasio, pec de, cierra, y abre, que trabajamos el pecho, pero también dentro de esa anterior, la parte de, el hombro, la parte de adelante, listo, sigue ahí, pechito, pechito, vamos, contigo, para 4, 3, 2, 1, levanta la rodilla, mi gente, levanta la rodilla, el héroe, sigue arriba, eso es, vamos, calendario febrero brutal, calendario febrero, una cosa de loco, mi gente, compártalo, compártalo a sus familiares, amigos, que estén aquí, con su servidor, con su entrenador, a Luis Muñoz, con Luis 6, listo, sigue ahí, levanta, ajá, más, sube, sube, vamos, levántelo, eleva, eleva, mi gente, para 4, 3, 2, 1, quedalo ahí, mira, acá, si no puedes saltar, simplemente, moviliza un poquito la cadera, y bracito acá, listo, esto es, si no puedes saltar, listo, si tienes una rodilla, en la espaldita, solo lo haces así nomás, hágame caso, por favor, listo, pero si no les duele nada, también hágame caso, ahora conmigo, puñito adelante, puñito adelante, sigue ahí, ajá, ese puñito, puñito adelante, ajá, continúa ahí, y para 4, 3, 2, y cambia, aquí nomás, me duele la rodilla, me duele la columna, me duele el codo, me duele la ceja, el ojo, la pestaña, la nariz, solo lo haces así nomás, listo, no me duele nada, así, su, 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 listo, sigue ahí, vamos, al frente esto es un jab, y el otro corazón se queda cubriendo, el jab, sigue, jab, 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 ahí, ajá, 4, 3, 2, queda, arriba y arriba, sube y sube, este puño hacia arriba, se llama un upper count, upper count, sube, vamos, arriba y arriba, para hacer este upper count, levanta un poquito el talón, un poquito, gira un poquitico la cadena, y la bolsa viene desde la pierna, su, 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 y el otro brazo viene que se queda cubriendo, mientras que hacemos el upper count, listo, sigue ahí, vamos, su, 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 dale hacia arriba, mi gente, dale hacia arriba, sube ahí, eso, vamos, continúa, arriba y arriba, arriba y arriba, para 4, 3, 2, 1, excelente, ahora, ojo, atención acá, gancho y gancho, el gancho es a la altura del hombro, y el puño es hacia un lado, pero también hace la pequeña rotación en la cadera, y, vamos, eso, gancho y gancho, vamos, vamos, ajá, continúe mi gente, dale, 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 y ahora, esquiva, esquiva, los puños se quedan allá arriba en guardia, y esquiva y esquiva, vamos, hilado y hilado, ahí, ajá, bien, y marcha, ahí, listo, ya calentamos, ahora sí, entramos en, materia, entramos en la memoria coreográfica, mi gente, si usted al principio no es capaz de coger coreografía, no importa, síganlo intentando, síganlo intentando, porque muchas veces, cuando acaba de coger, de hacer la coreografía, dice, no, no soy capaz, no soy capaz, y no soy capaz, si usted dice, no soy capaz, y repite, no soy capaz, y repite una tercera, no soy capaz, no va a ser capaz, no va a ser capaz, porque usted lo está diciendo, y todo lo que decimos es sagrado que se cumple, listo, ahora, va a empezar a decir conmigo, soy capaz, 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 ¿cómo,? todo? que se cumple, un brazo, siga ahí, compro, bien, sigue ahí, brazo, 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 vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahí, brazo, brazo, y vuelve a ser capaz, siguiente, siga ahí, ajá, continúa ahí, soy capaz, Soy capaz Ahí, ajá Vamos, sí que se volviste Excelente Bien, ok Ojo, atención Vamos a hacer una triple rodilla, ok Mira, y Uno, dos, tres Un triple, hay tres, mira Bien, amor, así primero Sencillo, uno, dos Tres, más fácil Uno, dos, tres Listo, vamos Uno, dos, tres Soy capaz Uno, dos, tres Soy capaz, listo, vamos Sube, tres Vamos Uy Uno, dos, tres Arriba, miente Uno, dos, tres Subelo Uno, dos, tres Conmigo Uno, dos, tres Sigue ahí, sigue ahí Uno, dos, tres Fuerza, miente Vamos Continuo Soy capaz ¿Listo? Sigue, una vez más Bien Marcha Ok, excelente Ahora Desplaza En dos veces Después de este desplazamiento Hace las triple rodillas, ok Ahí vamos a empezar a sumar Para cuatro Tres Dos Se fue Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y mira triple Uno, dos Tres Y triple Uno, dos Tres Y vuelve y inicia Ya Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y triple Y triple ¿Listo? Vuelve y inicia Mira Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Eso es Ajá Sigue Atención Mira Se va con derecho Con derecho se va Vuelve otra vez con derecho Y mira aquí Apoya el derecho adelante Ahí Listo Y apoya la otra Y se va Desplace Y ese es ahí Ajá Listo Y apoya el derecho Este Y el otro Listo Marcha ¿Si vieron? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Como vamos desplazando Con el derecho Porque es el comando Cuando vamos a hacer la triple rodilla El que hay que apoyar Es el derecho Ese mismo Porque es con el que estamos mandando Toda la corregabilidad ¿Bien? ¿Listo? Bien Cuatro Tres Dos Se fue Ese es Ajá ¿Y cuál apoya? Ese ¡Pum! ¿Ya lo aprendieron? ¡Pum! Y nos fuimos de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres Marcha ¿Listo? Ok Los que no pueden saltarlo Seguirán haciendo como lo acabamos de hacer Los que pueden saltarlo Hacen conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Y Uno Dos Mira Marcha Eso es Excelente Listo Ahí estuvo el primer bloque Ese es el primer bloque ¿Bien? Ahora vamos por el segundo bloque Mi gente Segundo bloque ¿Bien? Sigue marchando ahí Atención Ojo Acá Haciendo una L Mira Hacia allá Y bien Hacia allá Y bien ¿Listo? Miren lo que hace Ajá Hacia allá Y bien hacia adelante Primero hacia un lado Y bien hacia adelante ¿Ok? Esto es una L Mi gente Igual a ustedes también hay una L ¿Bien? Sigue una L Eso es L Ahora para hacer esa L Lo van a hacer con el brazo de defensa Mira Brazo ¿Listo? Mira ¿Ok? Vamos Ese brazo es para defender Mira Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos ¿Listo? Sigue Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Listo? Uno Dos Marcha Marcha ahí Excelente Muy bien Atención Ahora Vamos a hacer un paso Hacia allá Con fuerte Con la pierna derecha Por el que es el comando que llevamos Mira Ojo Pasa Uno Dos Y vuelve Uno Dos Y vuelve Miren que estamos haciendo casi lo mismo que cuando hacemos el desplazamiento Mira ¿Listo? Es lo mismo pero hacia acá venga Ahí Venga Ahí ¿Listo? Venga hacia adelante Pasa con el derecho ¿Listo? Ajá Lo estás haciendo muy bien Venga Uff Sigue Venga Uff Excelente Venga Uff Ajá Venga Uff Y marcha Eso es Listo Entonces Vamos a hacer La L Y el pasa Pasa hacia adelante ¿Ok? Te preparas Muy bien mi gente Para cuatro Tres Dos La L Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y pasa venga Y pasa venga Y otra vez la L Mi gente Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y pasa Y pasa Y vamos de nuevo Soy capaz L L Y pasa venga Ajá Y pasa venga Uff Y una vez más L L L Y pasa venga Eso es Venga pasa Ajá Y última vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y pasa Ajá Y pasa Y marcha Y marcha Marcha Ahí Bien Este es el segundo bloque Segundo bloque ¿Listo? Bien después Nos preparamos Para hacerlo todo completo El desplazamiento El triple rodilla La L Y luego pasa Y recuerden que todos Son iniciando con esta pierna Con el comando derecho ¿Listo? Ok Se preparan mi gente Todo completo Para cuatro Tres Dos Se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y la rodilla Pum ¿Listo? Pum Y la L Vaya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y pasa Venga Eso Y pasa Venga Venga Ajá Vuelve Inicia Se fue Eso es Ahí Ajá Dale Y Triplo Pum ¿Listo? Eso es Y que sigue La L Sa Y Sa Y pasa Venga Pasa Eso Lo estás haciendo muy bien Pasa ¿Listo? Una vez más Nos vimos Pum Excelente Pum Y el triple Víjate Pum Ajá Pum La L Acá Uy Eso Ajá Y Pasa Venga Venga Sub Venga Venga Sub Y Marcha Marcha Lo hay Eso Excelente Ahora Todas las personas que tienen el step Lo van a poner en este momento Los que no tienen el step Siguieron haciendo igual Como estamos haciendo acá ¿Listo? Y los que tienen el step Lo colocan Ahí ¿Listo? Bien Y una vez aprovechamos Para regresar Para tomar agua y caminiente Bien Recuerden que estamos derechos Sin ediciones Igualito a cuando estamos en el medio ¿Listo? Bien Vamos a iniciar Y Se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y la L Sub Sub Eso Sub Y Pasa Venga Uy Y pasa Venga Uy Y vuelve Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Triple Y triple Ajá La L Se fue Uy Vamos Hip Pasa mi gente Pasa Venga Excelente Sigue ahí Ajá Y vuelve Inicia Ahí Muy bien Ey Llevamos en ciento y seis mil Suscriptores Ciento y seis mil Suscriptores Vamos ¿Listo? Y vamos a seguir creciendo Mi gente Ey La L L Ajá Vamos L Y pasa mi gente Pasa Uy Vamos Pasa Ajá Inicia de nuevo Se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Triple Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y la L Uy Excelente Vamos U Ey Y pasa Viente Pasa Venga Sá Sigue ahí Pasa Ajá Y marcha Ahora Atención Vamos a hacer todo lo mismo Pero por el lado Izquierdo ¿Sí? Pero lo vamos a iniciar Todo completico Desde el principio Bien Para que no se me enrede Para que sea más fácil Para ustedes Los que no tienen step Lo siguen haciendo Como cuando iniciamos Los que tienen step Lo hacen igual conmigo aquí ¿Listo? ¿Ok? Para su inicia El siguiente Para pensar en las personas Que no lo tienen Pero recuerden Comprarlo Eso es muy fácil Conseguir un step O lo hacen con maderita ¿Listo? Se preparan Márselo ahí Bien Para cuatro Tres Dos Solo el primero nomás Acá ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que ya todos lo iniciamos Con esta pierna Con la izquierda ¿Listo? Todos lo iniciamos con esta Brazo ahí mi gente Vamos Brazo Desplace Recuerde Soy capaz Soy capaz ¿Listo? Nunca digas Que no puedes ¿Listo? Y escúchame Le digo esto No me digas que no No me digas que no ¿Listo? Vamos Sigue ahí mi gente Y Uno Dos Uno Dos Góselo Disfrútelo Pásala Bueno Uno Dos Uno Dos ¿Listo? Ok Ahora Recuerden que la rodilla Aquí en este caso Pisaríamos primero con cuál Eso Con la izquierda ¿Por qué? Porque la rodilla contraria Pero pisa con el comando Con esta es la que está mandando Esta es la que manda Entonces para iniciar rodilla Pisa con la que manda ¿Listo? Sigue ahí Ajá Vamos Uno Dos Uno Dos Y se prepara para rodilla Y Pisa Pum Eso es Ajá Sigue con este nomás Solo con este Vamos Pum Esa es la que pisa Esa es la que manda Ajá ¿Listo? Sigue ahí ¿La que manda? ¿La que manda? Sigue ahí Eso es Esa es la que manda La parada en estos momentos Vean la que manda La parada Ajá No le hagas caso a otra Solo hagas caso a esa ¿Listo? Sigue Pum Ajá Vamos Sube 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 Ajá Sigue Arriba 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 Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Listo? Ajá Y se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres Inicia Uy Eso Le está haciendo muy bien Felicitaciones La que manda La que manda Pum Y Pum Se fue Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pum Vamos Pum Eso Hip No No Me digas Que no No Me digas Que no Sue Hip Arriba Arriba Eso es Ajá Vaya Repite conmigo Yo Si Puedo Yo Si Puedo Sube 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 Excelente Sube 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 Se fue Fuu Vamos Vamos Esto se llama Step Box Listo Nunca antes visto En la falda de la tierra Step Box Solo En Holistic Seis Vamos Sub Ustedes ven clases De step Hay muchas Listo Clases de Cardio Box O de Artes Marciales Musicalizadas O de Bueno Hay muchos nombres Pero Nunca En la vida Has escuchado Step Box Eso solo lo escuchas Aquí En Holistic Seis Listo Se fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Se fue Step Bam Ajá Y Bam Y marcha Ok mi gente Atención Lo mismo que hicimos ahorita A este lado Lo hacemos a este lado Vamos a hacer solo la L nomás Te preparas Para cuatro Tres Dos L Ahí Listo L Ahí Ajá Vamos Vamos Ládele ahí Utilícen el brazo con la defensa ¿Listo? El brazo con la defensa Mira Ahí Vamos Y Sub Vamos Y Sub El brazo con la defensa Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Ahí ¿Listo? Mira es sencillo Hacia un lado y hacia acá Hacia adelante ¿Listo? Hacia un lado y hacia acá Mira hacia adelante ¿Listo? Una L Hacia una L Ahí Miren Que la L la está haciendo rodeando el banco El estero Los que no tienen Es muy sencillo Simplemente hacer una L Mira Rodea el banco A ¿Listo? Hacia el lado y hacia acá Sigue Vamos Un Dos Tres Cuatro Ajá ¿Listo? Sigue ahí Uno más ¿Listo? Y Ojo Aquí Este ¿Con cuál estamos haciendo toda la ecografía? Con el izquierdo O sea Con cuál pasa hacia adelante Con el izquierdo ¿Bien? Y después Recuerden que Desplazado hacia acá Lo mismo Venga Acá Solamente está Desplazando Hacia acá Sencillo Muy fácil ¿Sí? No tiene pérdida ¿Bien? Sigue ahí Venga 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 Pase Pase ¿Listo? Pase Sigue ahí Uno más Uno más Y La L La L Acá La L Y Pasa Es que acá Venga Pasa Eso es Ahí Pasa Venga Venga ¿Listo? La L La L Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pasa ¿Listo? Pasa Una más Prepárese Todo completo ¿Bien? Memoria coreográfica Lo que hay que hacer siempre Para estimular el cerebro ¿Listo? Para la memoria ¿Ok? Más en valla Te preparas mi gente Y Y Para cuatro Tres Dos Inicia Ahí Ese es Ajá Y recuerda que pisa con Izquierdo Pisa ahí Mira Pum Eso Eso Y pisa Eso Y la L Se va con ese mismo izquierdo Vea N ¿Sí? Con ese mismo N Y para pasar hacia acá Con el mismo Vea Pum ¿Listo? Pasa Venga Vuelve Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y rodilla Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y la L Su La L Su Y pasa Venga Pasa Uy Venga Venga ¿Listo? Vuelve Inicia Bien Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres La L U U U Y pasa Venga Su Pasa Y vuelve Inicia Con el izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y la rodilla Pum Eso Pum Y la L Mi gente Su Dale Dale Su Y pasa Pum Pum Y Marcha Y marcha Marcha Lo hay Bien Ahora Atención Porque vamos a hacer Ambos Hemisferios Vamos a trabajar el cerebro En ambos hemisferios Esto se llama Bilateralidad ¿Listo? Allá y allá Derecho Izquierdo Bien Lo hacemos todo completo por acá Y luego iniciamos todo completo por acá ¿Bien? ¿Listo? Ahí donde vamos a poner la chispeada del cerebro Comenzar a funcionar ¿Listo? Se preparan Para cuatro Tres Dos Inicia Su Eso Su Y recuerda el que manda El derecho aquí Pum Eso Vaya Pum Y la L con el derecho Vea Su Ajá Su Y con cuál pasa Con el derecho pasa Venga Uy Ajá Y ya para iniciar Estamos con el izquierdo Nos fuimos Allá Su Excelente Su Y aquí manda el izquierdo Pisa Pum Ese es Pum Y la L con el izquierdo Vea el que manda Pum Venga Y venga Y pasa con cuál Con el izquierdo El que está mandando ¿Listo? Uno más Inicia con el derecho Este manda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Inicia con este Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y dale Su Dale Su Y pasa Pasa Eso Ajá Dale Y con el izquierdo Lo fuimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y pisa 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 Ese es Pum Y el Ja Sigue ahí mi gente Sigue Uy Y venga Pasa 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 Pum Excelente Pum Inicia con el derecho Se fue Pum Vamos 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 Triple pisa Eso es Y la L Se fue Pasa Pasa Venga Pasa Eso es Y se fue con el izquierdo Vamos 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 Eso Eso Y Uno Dos Tres Uno Dos Tres L Fum Vamos mi gente Vamos Su Pasa Con ese Pasa Ey Vamos Vamos Última Es Se fue Fum Vamos Vamos Fum Manda Manda L Aca Sa Eso es Y Pasa Pasa Anca Fum Pasa Y se fue Su Su Vamos Vamos Y Fum Y Está mandando Este Izquierdo Su Vamos Eso L Con el que manda G Vamos Sigue aquí Y pasa Miren Debe que Venga Pasa A Ese Está Y Marcha Guau Hidratamos Agüita Bien Te Espero que lo estén disfrutando Igual que yo Listo Muy bien Agüita Hidratamos Y seguimos De pronto Personas Que les duele La rodillita La columna Que les moleste Lo hacen Sin el estero Listo Porque el estero Es un poquito fuerte Hay quien Quiere más de este calórico Pero es bastante fuerte Así que si les duele la rodillita A la columna Lo hacen sin el estero Listo Miren que se puede hacer También sin Listo Sin y contra Bien 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 Ok mi gente Excelente Pienes pues Porque vamos a montar La otra partecita Se prepara Para cuatro Tres Dos Skipping Ahí Skipping Ese es Continúa el skipping Ahí Más Dale Cuatro Tres Dos Uno Y trote Al lado de este Pero Trota sin dar la vuelta Miren que Yo estoy trotando Pero estoy mirando Hacia el frente Estoy trotando Pero mirando hacia el frente Sin hacer esto Porque si hacemos esto Nos emborrachamos Entonces Si lo hacemos así Sin girar Nos nos emborrachamos Listo Sigue ahí Uno más Ahí Eso es Skipping Dale Skipping Eso Ajá Y trote 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 Skipping Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Te quedas Ok Ahora hacemos skipping Y trotamos por lo contrario Bien Atención Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atención Hacemos Hacemos skipping Y trotamos Por la derecha Hacemos skipping Y trotamos Por la izquierda ¿Listo? Ok Prepárense Y Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Ahí ¿Listo? Vamos a añadir solo ese pedacito O sea Todo lo que completo El derecho El izquierdo ¿Sí? Y luego este último Inicia Se fue Uno Dos Tres Cuatro Uy Se me cobró la música Esperen un momentico Un momentico Un momentico Un momentico Listo Acá Y por acá Ahí ¿Listo? No voy a cortar el video Lo voy a hacer así Sin ediciones Sin ediciones ¿Listo? Se prepara Y después Cuatro Cuatro Tres Dos Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres La L L Este es L Ajá Y pasa Venga Pasa Eso Pasa Y se fue con el Izquierdo Allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Ajá Eso es Y la L Acá L Eso ahí L Ajá Y pasa con el que manda acá Pasa Vamos Pasa Eso Y skipping Skipping Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Skipping Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Uno Dos Tres L Hip Vamos Vamos Hip Pasa Pasa Venga Pasa Eso Sigue ahí Pasa Ajá Y se fue con Izquierdo Allá Sub Vamos Vamos Sub Y la rodilla Te manda Ajá Vamos La L La L Y Vamos Vamos Eso Ey Pasa 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 Venga Eso es Vamos Ajá Skipping 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y rodilla Uno Dos Tres Uno Dos Tres La L Hip Vamos 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 Hip Pasa Pasa Venga Sub Venga Sub Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el que no está Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres La L Hip 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 Pasa Pasa Venga Y Vamos Vamos Eso es Skipping Skipping Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Marcha Excelente Listo Vamos por el último pedacito Ya para ir finalizando Pues hacemos el último bloque Para hacer todo completo Cuatro Tres Lecesitas Y Ya venga Atención Venga 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 Picas Puñitos Puñitos Y vamos bajando despaciosito Vamos bajando despacio Venga sentadilla Sacando la colita Espada derecha Bien Ahí Atención Ahora Coloque las manos En el destel Y estiren las piernas Y estiren las piernas Y ahora miren Abre Abre Y abre Abre Y abre Listo Lado Y lado Ahí Ok Lado Y lado Bien Ahora Ahora arriba Las personas Que no puedan bajar Es sentadilla Y hacer lo que dicen En el piso Se quedan haciendo esto Mientras que el resto Hacemos Esa sentadilla Y ese Y ese piso Que vamos a hacer Listo Se quedan haciendo aquí nomás Para que no tengan para la clase Y puedan seguir con nosotros Bien Marcha Listo Los que lo hacen conmigo Y después Cuatro Tres Dos Y juega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Marcha Vamos de nuevo Listo De nuevo con este Se preparan mi gente Cuatro Tres Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Listo Vamos a hacerlo una vez más Se preparan El siete y ocho Es para el cambio Bien Y después Brazo arriba Se preparan Para cuatro Tres Dos Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vamos a hacerlo último ¿Listo? Se preparan Se preparan Cuatro No solo lo van a ver aquí En el 16 En ninguna otra parte del mundo entero lo van a encontrar Esta metodología no la van a encontrar porque esto me lo inventé yo Este pechito inventé esta metodología ¿Listo? Y después Solo para ustedes mi gente Entregado para ustedes Marcha Se preparan Para cuatro Tres Dos Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y manda derecho Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres La L Acá Eso es Sigue Ajá Ey Pasa Venga Pasa Pase Ajá Pase Bien Y lo fuimos con el izquierdo ya Sub Eso es Mi gente Vamos Sub Ey Y el que manda El que manda Pum Eso Ahí Bien Y La L Acá Sub Vamos Vamos Eso Y pasa Eso Vamos Pasa Ey Sleepy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Marcha ¿Listo? Todo completo Encomodamos Memoria Coriográfica Ambos hemisferios Dos entre seis Para cuatro Tres Dos Inicia Eso Sigue Y pisa Y pisa rodillita Y pisa rodillita Dos Tres Vamos Eso es Y la L Dale Sub Excelente Inteligente Sub Pase Pase Venga Pase Eso es Vamos Bien Y se fue con la izquierda Allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y pisa Eso Vamos Eso Y la L Vaya Sub Dale Dale Sub Pasa Venga Pasa Por acá Eso es Venga Excelente Y Hey Skipping Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Inicia Vamos Dale 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 Estamos con el derecho Dale Hip Dale Dale Hip La L Bien La L Sub Eso Dale Sub Y Pasa Pasa Hub Y pasa Hub Y con el izquierdo Se fue Allá Pisa Por el izquierdo Vamos Hip Eso Hip Y la L Vente La L Hip Vamos 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 Eso es Y pasa por el izquierdo Pasa Venga Eso es Pasa Ey Y el skipping Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y última vez Todo Última vez Vamos Vamos Es el último Es el último Pisa Fum Estamos con derecho Bien Sigue ahí El Su Excelente Excelente Su Pasa Eyla Pasa Hip Vamos Vente Vamos Hip Y con izquierda Lo fuimos Fum Vamos Vamos Fum Pisa Ponte Que mande Izquierda Eso Vamos Vamos LL Allá Vamos 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 Venga Pasa Pasa Venga Hip Eso es Y Es Cirque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Mi gente Excelente Esto estuvo muy bueno Esto estuvo muy sabroso Vamos a hidratar mi gente Vamos a tomar agüita Y vamos a estirar Listo Vamos a estirar Ok Vamos con La piernita Derecha adelante Apoye Ahí el talón La rodilla flexionada Bajamos Pierna Rodilla flexionada Ahí a toque la puntica del pie Y así como estamos Vamos a estirar la puntica La rodilla hacia atrás Y puntica del pie hacia arriba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Flexiona Y Levanta Cambia de pierna Pierna flexionada Bien Baja Toca la puntica del pie Flexionado Y así como está Ahorita así estira A ver Tocan la manito acá Y rodilla Hacia atrás Puntica del pie hacia arriba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Flexiona Y Arriba Eso es Así como estamos Vamos a flexionar Haciendo una sentadilla Coloquen las manitos en el step O los que no tienen el step en el piso Susten Susten Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y así como estamos Vamos a levantar la cadera La colita hacia arriba Espere un momentico ahí Descansa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y levantar despacio Mi gente Ahí Eso es Excelente Muy bien Y toma aire Inhala Exhala Ok Ahora apoyemos el brazo La pierna lateral Estiramos hacia un lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cambiamos de lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cruzamos una pierna Y estiramos hacia un lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cambiamos Cruce Y cinco Cuatro Tres Dos Uno Piernas cerradas Elevamos el mentón hacia arriba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso es Mi gente Toma aire Inhala Exhala Toma aire Inhala Exhala Eso es Estiramos hacia un lado Cambia hacia el lado contrario Eso es Vamos a colocar las manitos en la lumbar Y cerramos el mentón Eso es Toma aire Inhala Y descarga Quiero que Respiren todo lo bueno Todo lo que aman Todo lo que les gusta Y botan Todo lo que no les gusta Elimínenlo Gloria a Dios Excelente Mi gente Brutal Espectacular Esta clase De este entrenamiento Y gracias por suscribirse Y gracias por seguir aquí Conectados con Holistic 6 Por darle el like Recuerden seguir invitando Familias y amigos Nos fuimos con este calendario De febrero Cuatro Los cuatro Cuatro semanas Seguidas ¿Listo? Cuatro semanas seguidas Estas mi gente Entonces Ahí estamos Mira Semana empezamos Desde acá Desde el lunes ¿Cierto? Desde el lunes 5 de febrero Y nos fuimos con Una Dos Tres Y cuatro semanas La cuarta semana Se termina El primero de Febrero de Y marzo Primero de marzo Termina la cuarta semana Una Dos Tres Y cuatro Ahí tenemos cuatro semanas De entrenamiento Mi gente Y se les quiere ir gratis Un abrazo Chao Chao Bruta El espectáculo De esta clase De hoy